Hola gente, hoy les voy a enseñar, como esto, como grabar la pantalla, viste que ya tengo una computadora y son difíciles encontrar los programas para... Esto te va a servir si tenés la computadora de Plansival, si yo es de Uruguay, más bien, pero si buscas un programa y en el programa te aparece Kazam, te va a servir. El programa de hoy es para Ubuntu, pero si encontrás un programa para encontrar, para buscar y descargar Kazam, te va a servir. Por ejemplo, acá está, yo busco Kazam y ya lo tengo descargado, pero este programa es buenardo, buenardo. El problema es que en la compu, viste, si no tenés un micrófono, se escucha bastante bajo, como ahora a mí se me escucha. Está, pero el programa es que no es. Pero solamente eso, después lo buscas acá en el episodio del video y está acá para grabar. Por eso es buenísimo para grabar. Está, lo corto acá porque ya mostré la información. Así que si quieren grabar la pantalla de un Ubuntu principal o de una computadora y buscan Kazam y la pueden descargar, bueno, es lo que le va a servir. Y aquí hasta te da para pausar el video, pausar grabación o finalizar grabación. Así que es buenísimo.